El flamenco habla mucho de eso, de algo que no es similar. Ayer me engañaron la yuta y me echaron a la viola negra del alma y me echaron a la viola negra del alma y quería que cantara sin saber tocar la viola negra del alma y me echaron a la viola negra del alma y me echaron a la viola negra del alma y me echaron a la viola negra del alma jugando a los treollitos hoy soy el rey de la caña con un ojito de gato yo soy certero ay, bolón de acero, ay sí, vuelvo a ser niño a jugar a la roya con los chiquillos alto, lo carnet vuelve, dale con revue la bailarán